Hola a todos y a todas, bienvenidos otro día más a mi canal Hoy empezamos una semana nueva Y hoy os traigo unos ejercicios de glúteos Que no vais a tener que hacer nada más Que tumbaros en el suelo Y que fluya la magia Así que hoy os traigo Estos sencillos ejercicios para hacer crecer El glúteo y redondear el glúteo Y nada, espero que os guste como siempre Y nos vemos en una próxima rutina ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!